Hola, soy Leo y soy el pároco de aquí de Gómez Ello, estamos en la iglesia de Gómez Ello... ...y estamos teniendo hoy un encuentro de celebrantes de la palabra... ...en la zona del arciprestado de la Armuña... ...en concreto de Ara Bayona de Mójica, Pitiegua, Cabeza Bellosa de la Calzada... ...Gómez Ello, Pájares de la Laguna... Nos hemos reunido ocho celebrantes de la palabra... ...y el motivo es simplemente conocernos, rezar... ...ver cuáles son las necesidades que tienen nuestros celebrantes de la palabra... ...qué ha supuesto para ellos... ...y cómo podemos ir dando paso para ir creciendo en una iglesia que cada vez es más pequeña... ...pero también seguramente más auténtica... ...y que está llamada a ser cada día más autónoma... ...y a valorar a ellos mismos... ...y a poner en valor el domingo como Día del Señor... ...pues hemos empezado el encuentro esta mañana... ...y lo primero, conocernos, porque no nos conocíamos... ...estando tan cerquita unos de otros... ...el caso es que muchas veces no nos conocemos... ...entonces nos hemos presentado los nombres... ...y dónde estamos ejerciendo este servicio a la comunidad... ...lo hemos rezado... ...un poquito, porque bueno, al final es el Señor el que nos reúne aquí... ...y hemos estado compartiendo diferentes aspectos... ...no, pues que ha supuesto para mí el hecho de ser... ...bueno, para cada uno de los celebrantes... ...que ha supuesto el hecho de ser celebrante de la palabra... ...y qué dificultades, qué retos o cómo podemos mejorar... ...cada una de las celebraciones... ...y ahora hemos venido todos juntos a la iglesia de Gómez Ello... ...pues para verla... ...y bueno, pues porque es una iglesia muy bonita y merece la pena... ...y cuando acabemos, pues nos vamos a ir todos juntos a comer para celebrarlo... ...hola, soy Carmen, vivo en Gómez Ello, estoy en la iglesia de Gómez Ello... ...soy celebrante de la palabra... ...y ha supuesto para mí, como he dicho, como pienso, es un reto y una alegría... ...han recibido los igleses la palabra muy bien... ...no vienen todos, pero bueno, los que vienen, vienen a gusto... ...un trato de lo que yo hago, les llegue... ...y lo he conseguido porque les parece muy corto... ...entonces me ayudan mucho, el coro me ayuda mucho a seguir la palabra... ...lo hago todo lo mejor que puedo y con todo mi cariño... ...y me gusta, y la gente responde, la que viene responde... ...y están contentos y en el pueblo, como me conocen muchísimo... ...pues estoy me agosto... ...y me alegro mucho de decir la palabra y ayudar a la iglesia... ...a que haya ese domingo que no puede Leo, haya algo, una palabra... ...unos rezos o lo que sea. Soy Francisco Javier Sánchez... ...pertenezco a la parroquia de San Juan Bautista de Barbados de Salamanca... ...vengo ejerciendo este ministerio hace ya cinco años... ...y me encuentro muy satisfecho y muy agradecido... ...de poder dar ese servicio a la iglesia... ...después de haber recibido yo tantas cosas, ¿no?... ...pertenezco a las parroquias que lleva don Luis Ignacio... ...que son Torres Menudas, Aldea Rodrigo... ...Zamayón, Aldea Arzobispo y Santiz... ...hoy estamos todos reunidos comentando... ...nuestras vicisitudes, nuestras situaciones... ...lo que nosotros entendemos cada uno del servicio que estamos dando... ...ha sido muy agradable porque es la primera vez que hacemos este encuentro... ...y estamos en la iglesia de Gómez Ello... ...una iglesia que no conocía... ...me resulta muy bonita, muy acogedora. Soy Victoria de Cabeza Bellosa y estamos aquí con Leo... ...que nos ha dicho que vinieramos a la reunión que tiene... ...con todas las personas que llevaba y otras personas que han venido... ...de otros sitios para juntarnos en una reunión que nos ha dado... ...y yo soy la celebrante de la palabra de Cabeza Bellosa... ...y para mí pues ha sido una experiencia muy bonita porque Leo me lo propuso... ...un día que fue allá a Cabeza Bellosa y a mí me parecía... ...pues que yo no iba a poder hacerla... ...pero él después vino, vinimos aquí también a Gómez Ello... ...y entonces... ...nos explicó cómo lo teníamos que hacer... ...fue otro día a Cabeza Bellosa y también en la parroquia me lo explicó... ...y gracias a Leo pues hoy... ...hago la celebración de la palabra allí en Cabeza Bellosa... ...que es un pueblo muy pequeño... ...pero bueno, con mucho cariño nos reunimos... ...para tener la iglesia abierta y los domingos que no puede ir Leo... ...pues celebramos la celebración de la palabra... ...y lo hacemos con mucho cariño, entonces... ...yo... ...la verdad que cuando fue la Eucaristía pues también... ...lo hago con cariño y las personas que van... ...pues le doy la comunión y me encuentro muy a gusto... ...y le doy gracias a Dios por todo... ...porque gracias a él y a Leo puedo hacer la celebración de la palabra... ...y siempre que van allí le digo... ...es un pueblo muy pequeñito pero... ...lo vamos a celebrar... ...y cuando son las... ...la Semana Santa o las vacaciones... ...pues va muchísima gente y entonces... ...pues todos somos como una familia... ...porque la gente ha ido... ...se ha ido fuera, unos están en Bilbao... ...otros en Barcelona, otros en Salamanca también se van... ...y en invierno es muy... ...es muy un poquito más triste... ...pero luego cuando vienen ellos... ...pues todos somos como una familia... ...y nos lo pasamos pues bastante bien... ...y hacemos lo que podemos por tener mantenida la Iglesia... ...y poder hacer la celebración de la palabra. ...alegre la mañana... ...alegre la mañana... ...alegre la mañana que nos habla de ti... ...alegre la mañana... ...y nos vemos... ...y nos vemos... ...y nos vemos... ...y nos vemos...